Hola amigas, este es un vídeo para enseñaros cómo va el sistema de recalentar en la olla E. Tengo aquí el pollito, que me sobró de ayer, el pollo al horno. Llego de trabajar, entonces ponemos la tapa, cerramos, mismo con el... Bueno, sí, así mismo, no le pasa nada, está cerrada, pero no llegará a cerrar porque no coge presión, es muy cortito el programa. Para calentar sería, para mantener calientes cuando acaba y es una vez, ¿no? Bueno, yo quiero recalentar la comida. Caliente, recalentar. Dos veces. Es un programa cortito. Y os lo va recalentando poquito a poco para que no se enganche. Ahora os diré el tiempo que ha estado. Bueno, lleva cinco minutos así y yo creo que ya es suficiente. La olla está tapada, pero también lo podéis tener abierto, sobre todo si son líquidos y eso, pero... Yo la he cerrado porque... Ah, sí, ahora me había cogido un poco de vapor. Lo he cerrado para que el pollito se me calentara parejo, no solo por donde está el líquido. ¿Veis? Sigue recalentando. Bueno, pues ya lo tengo calentito y ya lo paro. O sea que lo paráis cuando ya veáis que está caliente. Cancelar. ¿Vale? Bueno, son cositas, pero... Que ayudan. Hasta la otra, amigas.